Es la historia de dos amantes caminando a medianoche y van llegando con ganas de vivir y volver a sentirse joven con tanta impaciencia y el solo piensa en luna de tantas luces yo te miro, pienso descubrir en tus besos formas de amanecer, apreciar nuevas vistas deseo poder escribir varios versos, relatando nuestra noche como mágica el sonido de las olas empezaron a celebrar su gran noche floreciendo el amor que un día había muerto con tanta impaciencia y el solo piensa en luna de tantas luces yo te miro, pienso descubrir en tus besos formas de amanecer, apreciar nuevas vistas deseo poder escribir varios versos, relatando nuestra noche como mágica con ganas de celebrar su gran noche como mágica y en sus besos, relatando nuestra noche como mágica Poder escribir varios versos Relatando nuestra noche como mágica Gracias por ver el video